Hoy nos vamos a meter en la cabeza, y va a ser un análisis profundo, te lo aviso de antemano, pero nos vamos a meter en la cabeza de uno de los mayores psicópatas y manipuladores de la historia. Conocidos, ¿no? Porque hubo muchos que no fueron diagnosticados con psicopatía y no terminaron presos. Hay un montón. Pensá que los vas a encontrar, ¿eh? Hay una banda. Este muchacho, que lo van a ver sumamente pintón, que habla sumamente bien, que vos decís, che, pero este tipo, si no estuviese en la circunstancia que está, o sea, la entrevista que vamos a ver, yo lo invitaría a tomar una birra, o le diría que venga como un asado a casa. O sea, si es un tipo que se expresa bien, que tiene buen vocabulario, que... Esta entrevista es increíble. Este tipo da esta entrevista, los pongo en contexto, como siempre hacemos. Acuérdense, hay un video súper importante para que ustedes entiendan cómo hay que analizar. El contexto es una de las cosas que siempre tenemos que tener en cuenta. Esta entrevista el tipo la da el día antes de que me electrocuten y me pongan 775.000 voltios en la cabeza. Estaría bueno hacer una entrevistita. Más que nada para que la gente me conozca. Dijo el tipo, y bueno, fue el psicólogo este que vamos a ver, que le hizo un montón de preguntas. Y ustedes, fíjense, aún el psicólogo sabiendo que estaba entrevistando un psicópata enfermo de la cabeza, maniático, loco, termina interesándose por él. Como si fuese una especie de víctima más. Esta entrevista es impresionante. Impresionante. Simplemente para ponerte en contexto de quién era este tipo y por qué está preso y por qué... Estaba preso. Estaba preso. Y por qué lo condenaron a la muerte. Se consideró que este muchacho era culpable del asesinato de 30 mujeres. Se lo encontró culpable en este asesinato y violación de 30 mujeres. Y no digo asesinato y violación y no violación y asesinato porque el orden para el tipo era bastante indistinto. Primero una cosa, después la otra. O primero la otra y después. O sea, no importaba mucho que digamos. Se lo acusó y se lo imputó por 30 asesinatos y en concurso con la violación. Se dice que hay más de 60 mujeres en total que él ha realizado algún tipo de violación, de asesinato, pero que nunca encontraron las pruebas suficientes. Ni que estuviesen en la justicia argentina, ¿no? Algo similar a lo que nos sucede diariamente. Esto que nosotros vamos a ver acá es algo sumamente interesante. Ya que entendieron el contexto, o sea, el tipo va a morir mañana. Digo mañana después de esta entrevista. Está hablando con una persona que no conoce en lo absoluto. Pero fíjate el nivel de manipulación. Fíjate el nivel de inteligencia que tenía este muchacho. Que el juez que le dijo, mira maestro te vamos a poner un rayo en la cabeza el día tal. Le dijo, me hubiese encantado que vos hubieses dedicado tu vida a hacer el bien. Porque hubiese sido el mejor abogado que pisó esta sala. Fíjate lo loco que es esta situación. Porque hasta un juez reconoce la capacidad persuasiva que tenía a tal punto que él mismo se representa, una gran parte del proceso se representa a sí mismo. Una especie, viste que en Estados Unidos esa posibilidad está. Él estudió todas las leyes e intentó defenderse a sí mismo. ¿Por qué? Porque confiaba ciegamente en su capacidad de manipular y de persuadir a las personas. La psicopatía es algo que nace con uno. No es que uno sufre alguna alteración de chico. Existe mucho rumoreo social respecto de no, pero hizo esto porque seguramente habrá pasado una infancia complicada. Porque los padres le pegaban, porque no sé qué mierda. No. Recuerden, simplemente, antes de entrar a este análisis, lo que es en definitiva ser un psicópata. El psicópata siente emociones, siente tristeza, siente enojo, putea, siente todo por él mismo. No logra nunca esta famosa empatía hacia el otro. ¿Qué es lo que el otro siente? ¿Qué es lo que el otro piensa? ¿Cómo puede ser que el otro tenga dolor? Entonces, lo que vas a ver acá es un psicópata hablando de que, eh, o sea, sí, está mal. Pero no siente nunca esa culpa por haber hecho un daño al otro. Siempre y cuando para él se haya producido ese éxtasis del que vamos a ver y el que vamos a hablar acá en esta entrevista. Vamos a meternos directamente. Si el señor YouTube está mirando este video, le pido encarecidamente que deje de desmonetizarme los videos. Porque la verdad que estaría bueno ganar unos mangos, ya que nadie me paga por hacer esto. Digo, digo, vamos a meterle, vamos a meterle gas a este análisis. Este es el Dr. Dobson, ¿sí? Que es un psicólogo, como les decía antes, que este tipo eligió venir a entrevistarme vos. Y este tipo fue. Lógicamente Ted Bundy era Badney Bundy. No sé cómo carajo nombrarlo, la verdad. Bundy se escribe, pero no sé cómo se dice en inglés. Básicamente este tipo era muy requerido por la prensa. Es más, la gente, cuando lo escuchaba hablar, convencía a tal punto de que muchas mujeres le mandaban cartas a la cárcel diciendo que no creían en absolutamente nada de lo que se lo estaba juzgando, ni acusando, y que querían ser sus novias, que querían ser sus esposas. De hecho, dejó una mujer embarazada estando en la cárcel, que era su novia. Su novia hasta el momento en que falleció. O bueno, no sé si tuvieron algún problema de pareja antes porque le habrá salido a comer un asado con los pibes. Y no le habrá dicho, no lo sé. Pero, o sea, fíjense el nivel de manipulación. Fíjense. Increíble. Lo que hace acá el doctor básicamente es preguntar si existió una fuente de algo, ¿no? ¿Existió algo que motivó todo eso? Yo, todo esto está en velocidad por dos. Perdón, ¿eh? Ustedes ya saben que yo miro todo en por dos. Cabres amorosos y consagrados a sus hijos. Esta posición, ¿no? Parece como medio agachado, apuntando la cabeza hacia un costado, ¿no? De esta manera. Es una posición de sumisión, ¿sí? Cuando uno agacha la cabeza, ¿no? Recordemos esta posición jerárquica, ¿no? Donde alguien me grita y yo agacho la cabeza. Tiene que ver con una cuestión jerárquica. Y esto es algo muy propio que él siempre hacía. De hecho, cuando hablaba con las chicas para convencerlas de que las chicas lo ayuden a él. Porque o se rompía una pierna o le dolía algo o lo que sea. Siempre arrancaba normalmente con esa posición de yo estoy más abajo tuyo. Para lograr esa entrada, ese ingreso donde, bueno, te tengo pena, te quiero ayudar. Y él después le agarra un martillo, se lo partía en la cabeza y después para violarlas y matarlas, ¿no? O sea, siempre van a ver en esta entrevista esta cuestión de cabeza agacha. Que eso genera en el otro una sensación de superioridad. Una sensación de, che, bueno, tengo todo sobre control. El que manda acá soy yo. Lógicamente eso no lo piensa el psicólogo. Pero la persona inconscientemente empieza a sacar esa serie de conclusiones. Soy uno de cinco hermanos y hermanas. En nuestro hogar nosotros como niños éramos lo más importante para nuestros padres. Y asistíamos a la iglesia regularmente. Mis padres eran cristianos que no tomaban, no fumaban, no apostaban. Y nunca existió abuso corporal ni peleas en nuestra casa. Claro que no digo que nuestro hogar era perfecto. No era un hogar perfecto. No, yo no creo que tal hogar perfecto exista. Pero sí era un hogar estable y cristiano. Y espero que nadie tenga la intención o piense culpar o acusar a mi familia de haber incluido en mis actos. Porque yo sé y estoy tratando de decirle con toda sinceridad lo que sucedió. Este es el mensaje que quiero que comprendan. Siendo joven, un jovencito... Esto es increíble. O sea, fíjense cómo inclusive el nivel de manipulación que tiene que te hace como... Uche, encima que lo van a matar mañana quiere dejar bien parada a la familia. Esto es un psicópata. Así, conocido como Charles Manson, probablemente. Charles Manson era otra clase de psicópata porque él quería manipular. Si no viste el análisis, anda a verlo. Te lo voy a dejar acá arriba. Él quería manipular desde otro lado. Charles Manson era un tipo mucho más agresivo en la forma en la que manipulaba. Era mucho más, yo soy el dueño de la verdad. Yo soy el que entiende todo. Entonces, más bien te convencía a su autoridad. Pero en este caso, hay una tranquilidad. Hay una manera de decir las cosas. Que, fíjense, hasta ahora sus gestos fueron cuasi neutros. Excepto en un momento que se le arruga la frente. Donde evidentemente él siente tristeza. Pero no siente tristeza por la familia. O por las chicas. Siente tristeza por él. A eso es a lo que voy con la conducta psicópata. Yo encontré fuera de mi casa. Él va a mirar mucho hacia abajo. Sí, mucho. Esto tiene que ver con un sentimiento de... No solamente de... A ver, siempre que ustedes miran hacia algún lado. Es una cuestión completamente inconsciente. Que la kinésica de la mirada. O sea, la ciencia que estudia. A dónde vamos a mirar inconscientemente. Según estemos creando, recordando imágenes. Creando, recordando alguna cuestión auditiva. O teniendo un diálogo interno. O sintiendo algo. Va a depender mucho de esa mirada. A dónde va dirigida. Él acá, en este momento. Mira hacia abajo, hacia la derecha. Abajo, hacia la izquierda. Según si vos lo estás mirando de frente. Pero suba abajo, a la derecha. Eso tiene que ver con hablar de sentimientos propios. O sea, de cosas. Volvemos a lo mismo. Que él siente. Él no es, por ser un psicópata o manipulado. Una persona que no siente sentimientos. Simplemente que él siente únicamente sus propios sentimientos. Entonces, fíjense cómo él acá, al momento de responder. Va a buscar siempre esa mirada reflexiva. Hacia abajo, a la derecha. Las tiendas y otros negocios de la vecindad. Revistas de pornografía no tan violentas. Lo que llaman pornografía refinada. Pero como le expliqué a usted anoche, el doctor Dobson. En una anécdota que, como hacen los muchachos. Explorábamos los callejones escondidos en nuestro vecindario. Donde la gente tira. Hay una expresión de desprecio. La basura y todo lo que sobra cuando limpian sus... Recuerden que el desprecio es la contracción asimétrica. ¿Sí? Del músculo. Hay un libro de este muchacho que es espectacular. Y se los voy a recomendar. Que se llama Ted Budney Conversation with a Killer. Es espectacular. Es espectacular. Si pueden leerlo, si les gusta leer. Eso es algo que quiero enfatizar. La pornografía más dañina. Estoy hablando por experiencia propia. Si ustedes lo sacan de contexto. Sacan que está en una cárcel. Sacan que está condenado. No lo ven como una persona que está completamente mal del tomate. Por eso es tan peligroso. Justamente por eso es tan peligroso. Porque la unión de estas dos fuerzas, como lo sé muy bien, trae consigo comportamientos tan terribles que no pueden describirse. Volvamos atrás. ¿Qué pensaba en ese momento? Bueno, pero antes de seguir adelante... Eso es muy propio de un manipulador. En vez de que vos me digas cómo tengo que seguir, te lo voy a decir yo. Antes de seguir adelante, sí, sí, está bien. Antes de eso, te lo voy a hacer yo. Entonces, ¿qué pasa? Empiezo a condicionar al otro de que la conducción la maneja el otro. O sea, bueno, yo tengo ganas de preguntar, pero bueno, está bien. No sé, qué sé yo. Decime lo que quieras decirme. Es importante que la gente me crea. No estoy culpando a la pornografía. No estoy diciendo que esta fue la responsable de que yo saliera e hiciera determinadas cosas. Acepto la total responsabilidad por todo lo que hice. Ese no es el caso. Lo importante es ver... Acepto la responsabilidad de lo que hice. O sea, el que tiene que aceptar la responsabilidad de lo que hice soy yo. ¿Se entiende? O sea, siempre el centro de la atención es el sujeto. No existe el otro. Acepto yo la responsabilidad de lo que hice. Fíjense la sobrecarga subjetiva que existe en esa frase. Como este tipo de literatura contribuyó a formar y a moldear mi comportamiento violento. Encendió sus fantasías. Ahí hay enojo. ¿Ven? La imagen es de muy mala calidad. El video de hace muchos años. Pero ahí hay enojo. Y todo pasó por etapas gradualmente. Las cosas no tienen que suceder o por lo menos a mí no me sucedieron de la noche a la mañana. Mi experiencia con la pornografía que trata con la sexualidad en una forma violenta... Aparece la lengua varias veces ahí, ¿eh? No se los marqué antes, pero si vuelven para atrás van a ver que tres o cuatro veces ya seguramente saco la lengua. Es que una vez que uno está entregado a ella, es como una enfermedad, como un vicio. Yo seguía buscando materiales más potentes, más explícitos, más groseros. Tal como hace un drogadicto. Usted desea ardientemente algo más potente, más fuerte. Fíjense la capacidad que tiene... Ahí hay enojo. Fíjense la capacidad que tiene de... Esto es real, lo que está diciendo es real. Es como que uno no es que quiere... Cuando uno tiene este tipo de distorsiones, no es que uno quiere ir siempre... Digamos, siempre lo mismo va a satisfacer su deseo. Tiene que ir en progreso, tiene que ir en aumento. Y esto que dice la droga es lo mismo. O sea, bueno, si arranco con una cosita, después voy probando otra cosita, después veo a ver otra cosita... Es muy difícil tener que tener una capacidad muy grande para vos poner un freno a eso y decir... Che, bueno, hasta acá sí, después de acá no. Entonces, fíjense como él mismo dice... Esto es lo mismo que cualquier otra adicción. Lo mismo que sucede con el juego, por ejemplo. Voy, voy. Primero 5 lucas, después 60 lucas, después 150 lucas, después dejo mi casa. Es como que no es la acción en sí, sino la adrenalina que se produce ir cada vez un poco más lejos. Algo que le proporcione mayor excitación sexual. Hasta que llegue el momento en que la pornografía ya no le sirve. Y es entonces cuando uno se pregunta si quizás haciendo algo en la realidad experimentará más placer... ...que el que experimenta con solo leer o ver pornografía. Otra cosa que no he mencionado es el uso del alcohol. Pero yo creo que lo que el alcohol hizo, junto con, yo diría, mi exposición a la pornografía... ...fue reducir mis inhibiciones al mismo tiempo. Y las fantasías encendidas por la pornografía las redujeron aún más. Al principio usted casi siempre estaba... La postura del doctor, estas manos, las manos así, es intentando analizar la situación. Esto es muy propio del control. Se está controlando, es normal, lógico. Está con un maniático psicópata enfrente tuyo. Hay una situación de control, ¿no? Aparte de que lógicamente es un tipo muy reconocido que se dedica hasta hace muchos años. Pero, sin embargo, esa postura de control, esa comunicación no verbal está presente. Estaba medio borracho cuando hacía esas cosas, ¿verdad? Ahí hay enojo. No sé qué le pregunto, vuelvo para atrás. Al principio usted casi siempre estaba medio borracho cuando hacía esas cosas, ¿verdad? Sí. Sí. Y entonces, con el alcohol reduciendo sus inhibiciones, ¿se libró de ellas? Bueno, sí. Se puede resumir de esa manera y es correcto. Eso de, por ejemplo, eso también es algo muy propio del que manipula. No contradecir directamente. No contradecir directamente lo que la otra persona te está diciendo. Sino que, sí, claro, lo puedes ver de esa manera. Pero, y ahí viene la contraargumentación. A ver. O sea, fíjense, no solamente lo está convenciendo, lo está manipulando al psicólogo, sino que también a la gente de afuera. No es COVID. Está manipulando también a la gente de afuera. Es tremendo. Pero, fíjense, lo hace sentir al psicólogo como, sí, la verdad que vos tenés razón. Y también habla de la gente que va a ver esta entrevista porque él hizo esta entrevista por algo. Vuelvo para atrás. Y se me acaba de ocurrir que quizás algunas personas dirán, bueno, yo he visto eso y a mí no me hace nada. Y yo puedo entenderlo. La mayoría de las personas pueden estar expuestas a la pornografía y, aunque se exciten por ella, no tienen por qué salir a hacer algo malo. Los vicios son así. Afectan a unas personas más que a otras. Hay individuos que son afectados por la pornografía cruda de manera muy violenta y usted es uno de ellos. Ted, después que cometió su primer asesinato, ¿qué emociones sintió? ¿En qué pensó los días siguientes? Fue como salir de... Ahí está, él está mirando sus sentimientos, ¿eh? Lo que va a decir probablemente sea cierto porque está buscando en sus propios sentimientos. ¿Qué volvemos a lo mismo? Él los tiene. Un trance horrible. Como despertar de una pesadilla. Nada más lo puedo comparar. No es mi intención dramatizar demasiado. Ahí hay una especie de sonrisa, ¿eh? Esto es propio de los psicópatas. Está hablando de algo que... Va a haber una incongruencia comunicacional acá donde él va a decir que no le gustó tanto, pero internamente sí le gustó. Haber sido poseído por algo tan terrible, tan extraño. Y después a la mañana siguiente despertar, recordar lo que hice y comprender que, básicamente, quiero decir ante la ley y sin lugar a dudas ante Dios... Fíjense, o sea, trae a colación cosas que... La manipulación que tiene es increíble, increíble. Era responsable de lo que sucedió. Despertar a la mañana siguiente y comprender lo que había hecho con la mente clara y con mis sentimientos morales y éticos intactos. En ese momento... Totalmente horrorizado al ver que había sido capaz de hacer algo tan terrible. Nunca pensó que era capaz de hacer eso. Mira, justo lo frené. Eso. No tengo palabras para describir... Primero... El deseo ardiente de hacer algo como eso. Y después, lo que ocurría es que, habiendo sido más o menos satisfecho, se podría decir, o saciado. Esa sensación, esa clase de energía disminuía de nivel y, básicamente, volvía a ser yo mismo. Quiero que la gente comprenda esto también. Y no lo digo en vano. Es importante que la gente lo entienda. Que, básicamente, yo era una persona normal. Parece que estás escuchando a una persona en rehabilitación. O sea, a mí me produce esto, aún sabiendo todo el trasfondo que hay. Si lo saco del contexto de que está en la cárcel, es un amigo que se mandó una cagada y que quiere cambiar su vida. Por eso es tan importante que ustedes aprendan a detectarlos. No a detectarlos, es decir, ah, sos vos. Y no a señalarlos, no a juzgarlos. Recuerden que esto no es prueba de nada, no es juicio de nada. Esto es una cuestión, más bien, de decir, che, hay algo en esta persona que no me parece bien. Hay algo en esta persona que me está llamando la atención. Se pone contento en momentos donde estamos todos tristes. Hay algo que le falta, esa empatía no está. Hay algo raro. Yo no era un tipo que frecuentaba las cantinas, o un vago, o un pervertido. Ahí se tocó la nariz, eso significa que sí. Justo cuando dijo eso. Yo no era un tipo que frecuentaba la cantina, que frecuentaba los bares. Ahí justo se toca la nariz, eso es síntoma propio. Como siempre lo repito, acuérdense cuando, con esa gestualidad clara, cuando éramos chicos, cuando somos chicos, decimos una mentira y nos llevamos la mano a la cara. Obviamente que eso no lo podemos hacer ahora, porque la gente se daría cuenta cuando mentimos y nos llevamos la mano a la boca. Entonces, lo que hacemos es justo que nos picó algo justo en la nariz, justo algo sucede. Un vago, o un pervertido, en el sentido de que la gente me viera y dijera, hay algo raro en él. Básicamente era una persona normal, tenía buenos amigos, llevaba una vida como la de todos, excepto por esta pequeña, pero muy potente, muy destructiva parte, que mantuve muy secreta, muy escondida dentro de mí, y que no permití que nadie se... Enojo, mezclado con tristeza. Y parte del choque y del horror para mis queridos amigos y familia, años atrás, cuando me arrestaron por primera vez, fue que no hubo ni un indicio. Me miraban y veían al niño americano modelo. Es decir, yo no era perfecto, pero quiero ser franco con ustedes. Yo estaba ok. Esto que está haciendo con la mano, también tiene que ver con precisar algo en particular. Te voy a hacer esto, esto, justamente esto es el kit de la cuestión. Vos estás acompañando que justo se viene la parte crucial. Normalmente puede ser con cualquiera de los dos dedos. Estaba ok. Lo estaba. Los sentimientos humanos básicos y el espíritu esencial que Dios me dio estaban intactos, pero desafortunadamente fueron aplastados en ocasiones. Yo pienso que la gente debe saber que aquellos de nosotros que hemos sido tan influenciados por la violencia en los medios de difusión y en particular por... Ahí le tira algo, le está tirando, ¿no? Tira. Ahí hay enojo, ¿ven? O sea, cuando está hablando del tema. Somos monstruos, somos hijos y somos esposos. Nos criamos en familias normales. La pornografía puede alcanzar y atrapar a un joven o a una jovencita en cualquier lugar hoy en día. A mí me atrapó fuera de mi hogar hace 20 o 30 años. A pesar de los cuidados de mis padres y eso que ellos eran muy diligentes en el cuidado de sus hijos y a pesar de que teníamos un hogar tan bueno y cristiano, no hay protección contra esas clases, esas clases de influencias que inundan a una sociedad que las tolera. Ahora, fíjense cuál es el mensaje, digamos, que está yendo, se está profundizando, ¿no? Que es, el problema no soy yo, el problema es la pornografía. Entonces, ¿por qué me van a matar a mí? Si en realidad el problema va a seguir existiendo, ¿no? Y esa manipulación va... O sea, después de tantos años y después de haber leído muchos libros respecto de este tipo, fíjate cómo sigue estando pendiente y encarpeta el tema de che, esta gente no se va a poder redimir, no se va a poder extinguir, esta gente no tiene cura y hay que mandarla a la silla eléctrica o hay que en este momento en Estados Unidos ya no existe más la silla eléctrica, es con pichicata. Bueno, pero el problema sigue estando y eso es lo que este tipo está queriendo convencer al psicólogo y también al espectador, porque no se olvida del espectador, ¿eh? No se olvida del espectador. Usted siente esto profundamente, ¿verdad? Ted, afuera de estas paredes se encuentra... Ese gesto también es su misión. ...entran cientos de reporteros. Y esto... Ah, porque no había visto que tenía esto así. Este gesto también es de pensar, ¿no? Estoy analizando. ¿Qué quieren hablar con usted? Sí. Sin embargo, usted me pidió que viniera desde California porque tenía algo que decirme. Este tiempo que estamos pasando juntos no solo es una entrevista con un hombre condenado a morir mañana por la mañana. Sino que estamos aquí porque usted quiere decirnos algo. Realmente, usted considera que la pornografía refinada despierta el interés en la pornografía cruda y ambas están haciendo un daño considerable a otras personas y están causando que otras mujeres sean violadas y asesinadas de la... Ahí apareció la sonrisa. Miren. Vuelvo frame por frame. Miren ahí. Entró. Eso significa... Todo lo que me está preguntando es porque entró en la idea de que el problema no soy yo, que el problema es la pornografía. Ja, ja, ja. Listo. Logrado. ...y asesinadas de la misma manera en que usted lo hizo. Ahí hay enojo. No soy sociólogo ni he realizado ninguna encuesta sobre este asunto. Es decir, no pretendo saber lo que piensan los demás. Pero he estado en la prisión desde ya hace bastante tiempo. Justo. Justo. Justo le picó. Cuando él estaba diciendo, ah, en realidad yo no soy sociólogo. Nah. ...bastante tiempo. Y he conocido a muchos hombres que fueron motivados a actuar de la misma manera violenta en que yo lo hice. Y sin excepción, todos ellos estuvieron enfrascados en la pornografía. Sin dudas y sin excepciones. Y fueron profundamente influenciados y consumidos por ese vicio. Es más, existe una investigación realizada por el FBI en donde se dice que la afición común de las personas que cometen homicidios consecutivos es la pornografía. Eso es cierto. Y es real. Es verdad. ¿Cómo cree usted que hubiera sido su vida sin esa influencia? O sea, entró. 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 De repente no era ningún tipo que había sufrido nada que nada. Pero ahora, fíjense, el doctor, ¿cómo entró? Entró en esa. Entró en esa. Volvemos a lo mismo. La psicopatía no es algo que se adquiere. Uno no puede empezar a ser psicópata. Es una condición. Solo puede especular. Sí. Sé que hubiera sido mucho mejor. No solo para mí. Y discúlpeme por ser egoísta. Hubiera sido mejor para mí y muchas otras personas. Para todas esas víctimas inocentes y sus familiares. Este es el único momento en todo el proceso del juicio que él admite. Hasta ahora tácitamente. No sé si estará en esta entrevista o no. Pero después también lo admite, digamos expresamente. Que él realmente violó y torturó y mató a todas las chicas. De hecho, antes de que, digamos, antes del momento de la silla eléctrica. Cuando vieron que hay un momento muy, muy hollywoodense que le dice cuáles son sus últimas palabras. Eso es real. Y normalmente los imputados, los que están puestos en esa condición, piden clemencia o piden perdón. Y él dijo, yo no tengo ninguna última palabra porque yo no hice nada de lo que ustedes me están diciendo. O sea, eso dijo un día después de decir esto. Estoy seguro, Ted, de que si yo pudiera escoger una de las preguntas que se están haciendo muchas personas al acercarse a su hora final, una de las más importantes sería piensa usted en todas esas víctimas y en el sufrimiento de sus familias. Enojo. Enojo. Bueno, porque a pesar del tiempo, sus vidas no han regresado a la normalidad y nunca lo harán. Absolutamente. ¿Siente esa carga? Esa angustia. ¿Siente remordimiento? No aparece en ningún momento la tristeza. Quiero explicarme, pero en este momento no ganaría nada sin tratar de hacerlo. Solo estoy diciéndole lo que siento y con la ayuda de Dios he podido experimentar demasiado tarde, aunque más vale tarde que nunca, el dolor que provocaron mis actos, de los cuales soy totalmente responsable. Sí, absolutamente. En los últimos días, varios investigadores y yo hemos estado hablando sobre los casos. Bien, justo se toca la nariz de nuevo. Todo sanata. No aparece en ningún momento un sentimiento. Si vos te están preguntando, che, mataste un montón de gente, la familia quedó destruida. De por vida, nunca más van a tener a su familia de regreso. Y vos decís, sí, la verdad que estuve hablando un montón con los psiquiatras y con gente que investigaba. No sabés que sanata va a decir ahora dónde, la verdad que bla, 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 pero en ningún momento aparece realmente la angustia. Es decir, no puedo creer que fui yo el que hizo esto y no puedo creer que por la pornografía o por la excusa que él quiera, porque estoy completamente loco, no se le importa, pero no aparece. No aparece. Que no han sido solucionados y sobre los asesinatos en los que estuve involucrado y es duro hablar de esto tantos años después porque he vuelto a vivir todas esas emociones tan terribles. Enojo. He revivido los pensamientos que creo que con el amor de Dios había logrado olvidar. Y otra cosa también es importante que ustedes, capaz que se están haciendo esta pregunta, es, che, ¿por qué esta gente deja de matar o deja de violar o deja de de matar y de violar y matar? Por ejemplo, adentro de la cárcel, que esto es una de las grandes cosas que yo he criticado muchas veces del sistema donde, claro, se juzga a la persona por su comportamiento adentro de la cárcel. Pero este tipo de personas, este tipo de sujetos con esta clase de distorsión, lo que sucede es que no le interesa el fin último, o sea, no le interesa matar. Le interesa armar el rompecabeza para llegar a ese objetivo. Porque ese armado de rompecabeza y ese sentimiento de superioridad por el intelecto, por la manipulación, de decir, bueno, estoy logrando algo difícil y primero hizo esto y después hice lo otro y después le pegó un martillazo y después la violé y después la maté. Todas esas cosas, o sea, todo ese armado es el que le interesa a la gente que tiene este tipo de distorsión, no solamente el resultado. Y para ese armado, para ese armado de rompecabeza, es necesario ciertas partes, ciertas personas con determinadas características. No es cualquiera, no es al tuntún, no es así. ¿Entendés? Es como que todo tiene que darse para lograr ese resultado. Y aún así, la herida emocional de esos recuerdos se ha vuelto a abrir y he sentido nuevamente el dolor y el horror de todo lo sucedido. Solo espero que aquellas personas a quienes he dañado y ahí se acordó, se acordó del daño y ahí se acordó la mirada. Fíjense, ahí recordó el daño. Y a quienes he causado tanto dolor, aunque no den crédito a mis palabras de dolor y arrepentimiento, solo espero que aquellas personas a quienes he dañado y a quienes he causado tanto dolor, aunque no den crédito a mis palabras de dolor y arrepentimiento, me crean lo que voy a decir ahora, que existen personas como yo en sus pueblos, en sus comunidades, personas cuyos peligrosos peligrosos impulsos se encienden día tras día por la violencia que ven en los distintos medios de comunicación, especialmente por la violencia sexual. Ahí está. Ese es el chivo expiatorio de esta entrevista. La violencia sexual, la violencia de la pornografía, la violencia de los medios de comunicación, a eso va. Y eso me da miedo. Pero hablemos del presente. Fíjense, eso me da miedo, dice, y no hay ninguna expresión de miedo en el rostro cuando él dice eso. Y eso me da miedo. Eso sería una expresión de miedo congruente con el mensaje, con la comunicación no verbal. Y eso me da miedo. Ahí sí. Pero fíjense, vuelvo para atrás, por la violencia que ven en los distintos medios de comunicación, especialmente por la violencia sexual. Y eso me da miedo. Y eso me da miedo. Pero hablemos de... Ahí está la incongruencia que siempre buscamos. ...presente porque hasta ahora he estado hablando de lo que sucedió en mi etapa formativa hace 20 o 30 años. Lo que me da miedo y lo que me aterroriza Dr. Dobson es que cuando veo las películas que se transmiten a través de la televisión por cable... Todo eso, fíjense, cuando se transmiten las películas por televisión por cable, hay orgullo de eso. No sé ni de qué película va a hablar, pero fíjense, ahí aparece la sonrisa verídica la primera vez con... O sea, la primera vez con una sonrisa tan expuesta porque fíjense que también se ve la contracción del músculo de los ojos. Acá aparecen las arruguitas. Entonces, en este momento está realmente muy feliz, no feliz, muy feliz. A través de la televisión por cable, es decir, la violencia de las películas que se ven en los hogares de hoy, me doy cuenta de que ese tipo de violencia no hubiera aparecido en las películas para adultos hace 30 años. Se refiere a las películas en que mueren acuchillados. Exacto, y se lo digo a usted por experiencia personal. Ahí le está suplicando las manos, fíjense ahí. Esa es la violencia más gráfica en la pantalla y que particularmente puede verse en la casa de niños que no están siendo atendidos o que no saben que pueden llegar a ser como Ted Bundy que tiene esa vulnerabilidad a esa clase de películas, a esa clase de violencia, esa predisposición a comportarse como lo hizo. Hay niños sentados frente al televisor que cambian de canal constantemente y encuentran una de esas películas en la noche o no sé a qué horas pero cualquier niño puede verlas. Me da miedo pensar qué me hubiera sucedido si yo hubiera visto esas películas siendo yo ya de temer. Yo iba detrás de ese material fuera de mi casa pero sabemos que hoy los niños las ven en su casa o pueden pedirlas por teléfono o por correo ¿tiene sentido eso? Claro que sí lo tiene. Es terrible, es terrible. Uno de los últimos asesinatos que usted cometió fue el de Kimberly Leach que tenía 12 años de edad. Creo que el clamor del público era más intenso en este caso porque una niña inocente que jugaba en el parque había sido violada. ¿Qué sintió después de eso? ¿Se sintió acaso normal tres días más tarde? ¿Dónde estaba usted? Realmente ahora no puedo hablar de eso. Es demasiado doloroso. Mentira, no tiene ninguna expresión de dolor. Es demasiado doloroso y se toca la nariz. Es un hijo de puta. Me gustaría poder decirle enojo. ¿Cómo fue esa experiencia? Es como no puedo. No puedo hablar de eso. Uy, qué cara de loco de mierda. Miren ahí. A él no le gustó un carajo la pregunta. No puedo comenzar a comprender el dolor de los padres de las niñas y de las jóvenes a quienes violé. Bueno, puedo tratar de hacerlo pero sé que no puedo sentirlo. y no puedo restituir en forma alguna lo que les robé y tampoco pretendo hacerlo. Ni siquiera espero que me perdonen. No intento pedirles perdón. Ese tipo de perdón solo corresponde a Dios. Si pueden perdonarme lo harán y si no, quizás algún día puedan hacerlo. Pienso que yo lo que espero resulte de esta entrevista es que se entienda que la sociedad debe protegerse de sí misma porque cambiamos de tema, ¿no? Bueno, la verdad que esta pregunta no me gustó así que básicamente mira, me importa tres carajos lo que vos pensabas que yo le hice a la chica de 12 años yo voy a responder lo que yo tengo gana. En definitiva, muchachos, dejen la pornografía porque no es buena para la gente. Listo. Pum. A la mierda. En este momento como hemos estado hablando existen fuerzas sueltas por todo el país particularmente las fuerzas de este tipo de pornografía cruda en donde por un lado personas de buenas intenciones condenan el comportamiento de un Ted Bundy mientras por otro pasan enfrente de un montón de revistas llenas del tipo de cosas que empujan a los jóvenes por el camino que tomó Ted Bundy. Esa es la ironía. No estamos hablando solo de la moralidad. Estamos hablando de lo que estoy diciendo trasciende el justo castigo que la gente desea con mi muerte. vamos más allá del castigo y la pena porque no hay manera en el mundo de que a través de mi muerte se pueda revivir a todas esas hermosas niñas. ¿Dijo hermosas? Quiero que ya sé que está doblado pero quiero saber si realmente dijo hermosas. Que a través de mi muerte se pueda revivir a todas esas hermosas. Dijo hermosas que enfermo de mierda. Fíjense ahí cómo estarán muertos y aparece la estarán muertos. está la expresión de felicidad es una locura es una locura hasta acá el video del día de hoy vamos a dejarlo acá porque al final ya son todas publicidades y me van a banear si aparece alguna así que por las dudas lo voy a cortar antes muchas gracias por ver este video espero que hayas entendido este era un análisis que me venían pidiendo hace mucho tiempo perdón por la longitud del video pero bueno me parecía que era oportuno ver esto en su totalidad nos vemos más pronto que tarde hasta la próxima